Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando de Dr. Stone y más precisamente del capítulo 164 que sinceramente me encantó aunque estaba dudando cómo iba a explicar todo esto porque fue más que nada pelea de aviones y hay muchas técnicas en las que hacen mención que realmente no conozco y se me hacía difícil explicarlas pero aquí les traigo la review pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y bueno como recordarán en el capítulo anterior vimos la llegada de Stanley al Perseo y es aquí en donde nos muestran cómo es que Ryusui y Senku son los que van a pilotar el avión y combatir contra Stanley algo muy interesante es que incluso Stanley se sorprende al ver que lograron hacer esto en tan poco tiempo y de hecho me parece algo justo ya que como antes decían era bastante impresionante que unos estudiantes lograran hacer tanto ellos solos por otro lado una vez que comienza el duelo vemos la opinión de varios personajes más que nada me interesó la opinión de Luna ya que se sorprende de que Senku esté en el avión si aún no se ha curado y creo que es la opinión de varios de los fans ya que realmente él tendría que estar en reposo aún debido a que no se ha curado por completo aunque eso sí hay que tener en cuenta que en sí la herida que tuvo a pesar de ser técnicamente una herida de bala no lo perforó aunque se nos dijo que tenía heridas internas debido a que posiblemente tenía sangre en el pulmón pero aún así creo que precisamente porque la bala en sí no lo perforó es por eso que logró subirse al avión y está técnicamente un poco recuperado lo cual nos podría explicar el por qué decidió subirse al avión además de que después se nos da más explicaciones del por qué está ahí pero bueno también nos comentan que Ryusui le quitó el arma a Jo-kun además de que nos muestran cómo es que Senku lleva una ametralladora pero después nos aclaran que realmente no es eso sino que es una tubería pero lo que quieren hacer es engañar a Stanley ya que si sabe que no tienen armas realmente entonces será más fácil para él atacarlos y por otro lado en esta misma escena vemos que Stanley no menciona nada acerca de Senku me refiero a que no se sorprende de que él aún sigue vivo ya que como recordaremos Stanley pensaba que ya había muerto por lo cual supongo que para este punto Stanley aún no se da cuenta de que Senku está en el avión enemigo y muy bien nos muestran muchísimas escenas de cómo es que están combatiendo los aviones que la verdad se ven impresionantes por lo cual sería muy bueno que vayan a leer el manga porque se ven geniales además de que se nos muestra una nueva aplicación por parte de Senku ya que todos dicen que están haciendo muchos giros cerrados y nos damos cuenta que en ese preciso momento pasa algo con el avión ya que debido a que lo repararon bastante rápido algunas cosas no estaban tan bien por lo cual es por eso que Senku estaba ahí para lograr repararlas y esto nos da una mejor explicación del por qué Senku es el copiloto ya que muchos nos preguntábamos el por qué iba él y no mejor alguien que pudiera atacar para que Ryusui solamente se encargara de manejar el avión aunque la verdad eso de que Senku se encargue de reparar el avión me parece muy bien y bueno es aquí en donde comienzan a explicarnos varias de las maniobras que se hacen con el avión ya que primero que nada hay que comprender que el que va atrás es el que tiene la ventaja debido a que con esto puede apuntar con mayor facilidad al enemigo y en este momento el que tiene la ventaja es Stanley por lo cual la única forma de intentar superarlo es hacer un giro cerrado y es gracias a esto que logran colocarse detrás del avión de Stanley y así fijarlo en la mira pero para su sorpresa Stanley hace una increíble técnica llamada High Speed Jojo la cual igualmente funciona para colocarse atrás del avión pero esta vez haciendo un giro cerrado hacia arriba provocando que la velocidad del enemigo lo superara y es así como Stanley se coloca detrás de Ryusui y Senku tomando la ventaja de nuevo algo que me gusta mucho de esta escena es que siguen manteniendo la personalidad de Ryusui ya que al ver esto dice que desea ese talento y esa técnica que tiene Stanley por lo cual si podemos decir que es una clase de chip nuevo pero bueno omitamos esto omitamos esto aunque la verdad si fue bastante interesante pero lo importante como dije es que no se olvida la personalidad de Ryusui el cual básicamente intenta conseguir todo lo que quiere por lo que podemos decir que va a intentar de alguna forma que Stanley se una a su grupo y creo que ese va a ser uno de los objetivos principales de Ryusui ahora algo muy importante dentro de toda esta pelea es que se nos menciona y se nos aclara que a pesar de que Ryusui y Senku están haciendo mucho esfuerzo aún así saben que Stanley es un militar entrenado y que obviamente tiene ventaja sobre ellos y eso es algo muy importante debido a que saben de la situación en donde se encuentran y que no consideran a Stanley alguien normal sino que saben que tienen que tener cuidado debido a que él es un militar y en cualquier segundo puede hacer algo impresionante tal como en la maniobra que hizo del High Speed Jojo e incluso me gusta bastante que hay una parte en donde se menciona que usan la velocidad que tiene Stanley en su contra que de hecho es la primer maniobra solo que olvidé mencionarlo ya que debido a que Stanley es muy rápido es así como pueden hacer el giro para colocarse detrás de él debido a que este lleva mucha velocidad y no puede detenerse es por eso que me gusta mucho que indiquen estos puntos de que de alguna forma intentan superar a Stanley pero aún así saben que va a ser muy difícil debido a la habilidad y experiencia que él posee pero bueno como mencioné debido a que Ryusui deseaba todas las habilidades y el talento de Stanley hace una técnica impresionante ya que él quiere impresionarlo de alguna manera a pesar de que él sabe que no tienen la misma habilidad haciendo una técnica bastante elegante la cual sorprende a Stanley ya que también es un tipo de giro cerrado por el cual se colocarían detrás de él y esta técnica se llama la maniobra de la cobra algo muy importante que se nos menciona es que esta maniobra no se podría utilizar con estos aviones primitivos ya que si al ser aviones que a duras penas lograron ser hechos significa que no pueden hacer todo lo que los aviones modernos podrían por lo cual a Stanley le parece muy sorprendente que puedan realizar la maniobra de la cobra pero es aquí en donde vemos otra de las aplicaciones de Senku ya que a pesar de tener el mismo avión lo que varía aquí es el combustible ya que se nos dice que Stanley está usando petróleo ya que obviamente había mucho más en Estados Unidos pero en Japón se las tuvieron que idear para realizar más combustible debido a que no tienen el suficiente petróleo ya que el combustible que realmente utilizaron fue el aceite de ricino el cual les permitió hacer este giro tan impresionante superando así a Stanley al menos por el momento y esto es algo que me gusta bastante ya que a pesar de no tener la ventaja en la ciencia aún así lograron utilizarla muy bien debido a los recursos que poseían y es así como nos muestran una escena bastante impresionante de Ryusui ya que como recordarán al principio del capítulo Jo-kun nos mencionó que Ryusui le había quitado la pistola y exactamente en este punto se nos demuestra como es que Ryusui la saca porque una vez que se encuentra detrás del avión de Stanley logra apuntarle terminando con esto por fin el capítulo pero bueno ahora comencemos a analizar primero que nada una de las cosas principales que esperábamos era el por qué Stanley está ahí ya que en primera instancia pensábamos que Stanley iba a negociar de alguna manera para decirles al reino de la ciencia que le dieran la fórmula de despectrificación y que si no atacarían ya que como sabemos el arma final la utilizarán en al menos dos días o eso es lo que habíamos visto en el capítulo anterior por lo cual se me hacía bastante lógico que Stanley fuera a negociar pero algo muy significativo de todo esto es que al parecer a Stanley no le dio tiempo de hacer algo debido a que rápidamente sacaron el avión para defenderse y empezó la batalla aérea por lo cual supongo que Stanley también quería de alguna manera demostrar su fuerza e incluso compararla para ver qué tanta fuerza tenía sin Senku ya que parece ser que Stanley no se había dado cuenta de que Senku era el copiloto del avión contra el que estaba luchando por lo cual pienso que sí estaba midiendo la fuerza que tenían a pesar de que Senku ya no se encontraba con ellos pero obviamente algo que espero mucho es ver la razón por la cual está ahí ya que si fuera simplemente a atacar y ver cómo estaban la verdad es que no lo consideraría como una buena razón por lo cual creo que después de esta batalla se va a ver realmente el motivo de Stanley el cual sigo pensando que sigue siendo ir a negociar para que le den la fórmula de desperdificación y no los destruyan y que la razón por la que no se los dijo en este momento es porque fue brutalmente atacado y por otro lado me gustó bastante la explicación que dieron para que Senku subiera al avión ya que en primera instancia nos demostró su inteligencia debido a que sacó esa tubería parecida a una ametralladora para que así Stanley no se diera cuenta de que no poseen armas por otra parte también nos mostraron su utilización al reparar el avión y no solamente fue eso sino que también se encargó de probar el combustible por lo cual se me hace muy interesante todas las aplicaciones que Senku hizo en ese momento a pesar de encontrarse herido aunque eso sí no se menciona muy bien del por qué Senku subió o por qué Luna lo dejó si aún estaba herido pero como ya dije al principio del vídeo puede que las heridas de Senku no sean tan graves excepto las heridas internas que tiene y obviamente también a que se le escapó a Luna y simplemente subió al avión debido a que vemos cómo es que ella se sorprende una vez que lo ve ahí pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme en los comentarios qué les pareció el capítulo y qué piensan sobre él además del chip de Stanley por Ryusui ok no espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye